Cada vez más estudios apuntan a una preocupante realidad. El contenido en nutrientes de frutas y verduras está descendiendo en caída libre. Hola a todos y bienvenidos a Naturaleza Vivida. Mi nombre es Lidia, para quienes no me conocéis y para quienes sí, gracias por volver. En mi canal me dedico a subir un poquito sobre mi día a día en el campo, con el huerto y demás, pero también me gusta hacer vídeos, quizá un poquito más largos, sobre temas que están involucrados con la naturaleza, el medio ambiente o la agricultura de un modo u otro. Y este tema en particular me parecía muy interesante, muy relevante y de gran importancia, pero que realmente yo no estoy viendo a muchas personas hablar de él. Desde el siglo pasado se está detectando una tendencia hacia la baja en la cantidad de micronutrientes que tienen las diferentes frutas y verduras, unas más que otras. Y eso está afectando a la población global, porque las deficiencias pueden provocar tanto enfermedades por sí mismas, como simplemente debilitar el organismo y hacer que estemos más susceptibles a cualquier ataque estético. Pero, ¿qué son los micronutrientes y por qué son realmente importantes para la vida? Si os gusta el ejercicio, el estar en forma o conocéis a alguien que le gusta, alguien cercano, seguro que lo de los macros ya lo lleváis al dedillo. Pero aún así, voy a repasar un poquillo. Los macros serían las grasas, las proteínas y los carbohidratos, que básicamente son los grandes bloques que hacen que nuestro cuerpo funcione y vaya generando tejido, energía y demás. Sin embargo, hay unas piezas más pequeñas que también son completamente esenciales para el buen funcionamiento de nuestro cuerpo. Y en este caso serían los micronutrientes, que pueden ser las vitaminas y los minerales. Las cantidades que se necesitan de estos son mucho más pequeñas que los macronutrientes, pero siguen siendo absolutamente vitales para el funcionamiento de nuestro metabolismo. Cada una de ellas tiene una función concreta y las células las necesitan para llevarla a cabo. Por lo tanto, en cuanto falta un micronutriente, falla toda la cadena y empieza a haber problemas. Por esto no deja de ser sorprendente que los últimos datos reflejen que más del 50% de la población mundial tiene algún tipo de deficiencia de micronutrientes, bien de unos o de otros. Si bien es cierto que se da más en poblaciones empobrecidas que no tienen un acceso a una buena comida o en grupos de riesgo como pueden ser los bebés, los niños, las embarazadas, porque son más susceptibles a que les falten nutrientes por el desarrollo que se está dando en su cuerpo, eso no quita para que la deficiencia de nutrientes pueda afectar a cualquier persona. De hecho, ahora en España casi todo el mundo tiene deficiencia de vitamina D. Yo tengo deficiencia de vitamina D, lo cual es muy curioso porque se supone que se absorbe con el sol, pero claro, imagino que si no estás comiendo lo que debes tampoco tienes nada para absorber. Eso sí, también he de decir que los umbrales de cuánta vitamina D son necesarios se están estudiando por lo de que casi todo el mundo tenga deficiencia. Pero bueno, que me estoy yendo por las ramas. ¿Cuáles son los micronutrientes que por lo general más faltan en la población mundial? El primero, que también es un clásico, es el hierro. Hay muchísima gente con anemia, casi todos o hemos padecido anemia en algún momento o conocemos a alguien que haya padecido anemia. Y desde hace mucho tiempo, pues la solución para alguien con falta de hierro, pues un cambio de dieta o incluso una suplementación. Otro micronutriente que en la mayoría de la población no está en las cantidades necesarias es el yodo. Si os habéis fijado, hay un montón de sales que vienen yodadas, y eso es que vienen con una suplementación para evitar los problemas de tiroides que dan la falta de yodo. Y por último, también hay un montón de falta de vitamina A a nivel global, que eso ya da problemas en la visión, unos fallos en el sistema inmunitario y debilidad general. Ojo, que un exceso de micronutrientes también puede ser malo, todo tiene que estar en su debida medida para que el cuerpo funcione bien. Por ejemplo, se puede dar el caso de una sobredosis de vitamina A que puede llegar a ser mortal. Entonces, es importante que estén reguladas y que estén en su nivel correcto. Una vez ya nos hemos quitado un poquito de encima lo de los micronutrientes y por qué son necesarios y demás, vamos a la chicha del asunto, ¿no? ¿Qué problema es el que estamos encontrando con la comida? ¿Por qué faltan tantos micronutrientes en lo que comemos? Pues aunque se llevaban haciendo estudios por separado de este tema, y casi todos apuntaban hacia la misma dirección, que los alimentos que comemos cada vez son más pobres en micronutrientes, fue en 2004 cuando salió un estudio, ya sé que los de 2004 ya son un poquito viejos, pero seguid conmigo, en 2004 salió un estudio que fue el que levantó la liebre, por así decirlo, y se empezó a darle la importancia que este problema tiene y hacerse cada vez más estudios sobre qué es lo que está afectando a la comida que consumimos. Este estudio de 2004 en particular estudiaba 43 tipos de cultivo desde 1950 a 1999 y se detectó que en la mayoría se había dado una gran reducción del contenido que tenían de proteínas, calcio, hierro, potasio, riboflavina y ácido ascórbico. Los autores del estudio lo achacaban sobre todo a dos motivos. El primero son las variedades que se estaban comercializando. Cada vez más se habían elegido o se habían creado unas variedades que fueran fáciles de transportar, que se cultivasen de una forma sencilla y además que fuesen bonitas, que entrasen por los ojos para que la gente las comprase más. Dejando completamente de lado aspectos como el sabor o como los micronutrientes que tenían. Y además también apuntaba a cómo se pagan los agricultores, es decir, por peso en lugar de por calidad. Sí, ya sé que hay diferentes tipos y diferentes calibres y demás. Pero a lo que se refería el estudio es que no se añadía valor el que algo fuera más nutritivo. Y fue siguiendo la estela de este estudio cuando en 2024 han salido otros nuevos que apuntan a que no solamente estos factores son los que generan la reducción de micronutrientes en los vegetales y las frutas, sino que hay otras cosas que también están influenciando este descenso. Ahora, por ejemplo, se pone muy de relevancia la importancia de tener un suelo sano y un suelo vivo que tenga la cantidad de micro y macroorganismos necesaria. Porque hasta ahora el suelo se estaba tratando como algo que, bueno, está ahí, tú le vas echando los insumos que sean necesarios y él te devuelve la cosecha. ¿Estás siendo un trasto? Sí, tú. Sin embargo, cuando empezamos a ver la agricultura como parte de un ecosistema en el cual están incluidos pues tanto las plantas que estás cultivando como el suelo, nos damos cuenta de que el suelo tiene que estar sano y tiene que estar vivo. No basta con que le echemos el fósforo, nitrógeno y potasio que vienen en los fertilizantes químicos, sino que tenemos que hacerlo de una forma que el suelo también tenga micronutrientes, que sea mucho más holística y que el suelo mantenga la biodiversidad y las bacterias, los animalitos y demás que están dentro del suelo y que permiten que toda esa riqueza de nutrientes sea absorbible por las plantas. Es decir, uno de los problemas es la generalización que tienen el uso de estos productos sintéticos. No es que ellos en sí sean un problema, sino que se tienen que usar solamente cuando sean necesarios y por lo general intentar movernos hacia una forma de comprender el suelo de forma más holística y aportar fertilizantes más naturales y con un perfil más completo de micronutrientes. Y otro punto que me pareció súper curioso porque a mí no se me había ocurrido pensar en ello es que cuanto más CO2 tenemos en la atmósfera y ahora tenemos algo más que en los siglos pasados, las plantas se dedican a tomar ese CO2 y transformarlo en carbohidratos y otros compuestos de carbono, que es lo que ellas hacen. Pero esto lo hacen en detrimento de la captura de otros micronutrientes, es decir, cogen más carbono en general, pero el resto de cosas las dejan ahí porque no les caben, por así decirlo. Entonces ya en origen tenemos unas plantas que son menos densas nutricionalmente que las que teníamos hace 100 años. Solamente estoy hablando ahora de micronutrientes, no estoy hablando de productividad ni de más. Pero para añadir al problema no es solamente que las frutas y verduras sean entre comillas peores, vamos a decirlo así, sino que también se van degradando hasta que nos llegan al consumidor. Vamos a ponerlo un poquito entre comillas porque yo sé que no es exactamente así y que se pueden revivir y demás, pero para que nos entendamos. Una vez se cosechan, mueren y empieza el proceso de degradación. Empiezan a perder nutrientes y cualidades. A ver, es un proceso muy lento y van a seguir siendo perfectamente comestibles cuando nos llegan, no es que se pongan malas, pero sí que empiezan a perder propiedades pues por la propia pérdida de humedad, por oxidación con contacto con el aire y demás. ¿Cuánto puede llegar a perderse? Pues depende de un montón de factores. Lo primero es el tipo de fruta o verdura y cómo se haya recogido. Por ejemplo, muchas verduras de hoja verde tienden a perder vitaminas de forma más rápida. Además es importante que se haya recogido en el punto justo de maduración. Hay muchas frutas sobre todo que se recogen cuando están ligeramente verdes para que una vez lleguen al consumidor estén maduras. Pero eso significa que no les ha llegado desde el árbol todos los micronutrientes que necesitarían para estar completamente maduras. Simplemente han terminado de formar los azúcares y están ricas, sí, pero no tienen el perfil nutricional completo. Además la forma de manipularlos y almacenarlos es súper importante. El hecho de por ejemplo mantenerlas en frío ya hace que permanezcan mucho más las vitaminas y los minerales que tenían en origen. Si los vemos en los supermercados, pues a menudo simplemente están expuestos a temperatura ambiente y haciendo que se degraden más deprisa. Y por último también afecta mucho cómo lo vamos a preparar nosotros a la hora de comerlo. Para apoyar esto, por ejemplo, tenemos un estudio de 2018 que decía que de las verduras de hoja verde, desde que las cogían en el campo hasta que llegaban a tu mesa, perdían un montón de vitamina C, hierro, zinc, magnesio y calcio. Entonces, vale, tenemos claro que esto es un problema, pero ¿cuál es la magnitud real y qué podemos hacer para solucionarlo? Por lo que yo he estado leyendo, el problema principal sobre todo suele ser el transporte. Desde que se cosecha hasta que nos llega a nosotros es donde más se pierden nutrientes. Depende mucho del tipo, pero en general en todo es lo más significativo. Hay casos, por ejemplo, la vitamina C u otras que también se oxidan, se llegan a dar unas caídas de hasta el 40% o más del contenido que había de inicio a final. Pero es menos que en el cambio de recogida y consumo. Y aunque si bien se trata de un problema de salud a escala mundial, hay muchas cosas que podemos hacer tanto de forma global como de forma individual para ponerle remedio. De forma global, yo creo que una de las primeras cosas que tendríamos que empezar a hacer es recuperar variedades que estaban adaptadas al clima, a la zona y además tenían mayor contenido en micronutrientes. Quizá es verdad que habría que cambiar un poquito el chip, porque algunas de estas variedades pueden ser quizá un poquito más, no sé, feas. Pero están ricas, están adaptadas a la zona y además son muy buenas para ti. Y este es uno de los motivos por los que a mí me encantan las bibliotecas de semillas, sobre todo las bibliotecas de semillas antiguas, en las que se guardan variedades tradicionales y que tú puedes pedirlas préstadas y simplemente tienes que devolver las semillas una vez hayas tenido la cosecha. Y hablando de cambiar el chip, también habría que apoyar a los agricultores que cultiven cosas que sean más ricas en nutrientes. O bien que el mercado pues lo demande o que se pongan algún tipo de ayudas para ir moviéndonos en esa dirección hacia una comida un poquito más saludable. Y hablando de agricultura, pues adaptar unas prácticas de cultivo que sean más holísticas, una agricultura más regenerativa y que sobre todo, sobre todo, respete y proteja el suelo. Y además, como hemos visto, que la cadena de transporte es donde más se pierden los nutrientes, habría que, por supuesto, mejorarla y aportarla siempre que sea posible. Y como última alternativa, se están desarrollando una serie de prácticas que se denominan biofortificación. La fortificación es lo mismo que estaba yo comentando antes de la sal. El añadirle algún tipo de nutriente más a algo que ya de por sí comemos. O por ejemplo, las leches que van enriquecidas con calcio, que les han añadido más de lo que ya tenían. Con la biofortificación se hace algo similar. Se le añade, pues o bien a las semillas o a las plantas para que lo incorporen ellas. Y ya vaya directamente en la comida y no haya que echárselo después, no haya que procesarlo después. Y todo esto sería un poquito, pues de forma más global. Pero ¿qué es lo que podemos hacer tú y yo si queremos que lo que comemos tenga más micronutrientes? Lo primero y que además tiene un montón de ventajas, pues tanto ecológicas como de economía local, es consumir a productores locales y además cosas que estén en temporada. De esta forma nos aseguramos que el producto ha viajado muy poco y que ha terminado de madurar donde le corresponde, en el campo. Es importante también conservar las verduras y las frutas siempre en frío para evitar que se vayan degradando más. Y si podemos comprarlas en una zona que ya estaban refrigeradas, pues quizá incluso mejor, porque no han estado expuestos en las estanterías y han perdido nutrientes con el calor y con la exposición. Del mismo modo, la forma en que preparamos la comida puede afectar a la cantidad de nutrientes que tiene. Las verduras sobre todo son bastante sensibles a perderlas según como las cocinamos. Por lo general, el cocer las verduras hace que pierdan muchas vitaminas y minerales. Es mejor hacerlas bien al horno o al vapor. E incluso hay algunas que si son ricas en vitaminas liposolubles, es decir, que se disuelven en grasa, como podrían ser la vitamina A o la vitamina D, el hacerlas salteadas con un poquito de aceite puede realzar esas vitaminas. Un ejemplo es la zanahoria, que tiene mucha vitamina A. Pues hacerlas zanahorias salteadas hace que podamos asimilar mejor la cantidad de vitamina A que tienen esas verduras. Y también, súper recomendable, siempre que se pueda, claro, siempre que esté indicado, el consumir las frutas y verduras crudas. Por otro lado, el comer muchas frutas y verduras de muchos colores diferentes y, además, muchos tipos diferentes, eso también va a tener un impacto muy positivo. Porque de este modo estaremos cubriendo todo el espectro de los micronutrientes que necesitamos. Porque, claro, unas tienen más de una cosa y otras tienen más de otra. Y hay que ir variando. Y, además, otra cosa, que yo siempre había escuchado lo contrario y cuando aprendí que esto era así, pues la verdad que me chocó, pero una vez que lo piensas tiene sentido. A ver, que me voy por las ramas. Las frutas y las verduras congeladas. Muchas de ellas tienen un perfil nutricional mejor que las frescas. Y esto es porque se cosechan justo en el momento óptimo y van directamente a unas cámaras de congelado rápido que hacen que muchos de esos micronutrientes se mantengan tal cual estaban. Eso sí, pueden perder otra serie de propiedades como la textura, por ejemplo. Yo la fruta congelada, no sé si sea para un batido o incluso para algo de repostería que va a ir al horno, el comerlas y tal cual no me agrada. Pero si se pueden optar por, yo qué sé, las verduras congeladas de vez en cuando, también es una opción muy muy buena. Y como último punto, por supuesto, si pensáis que podéis tener algún tipo de eficiencia de minerales, de vitaminas, pedid un análisis de sangre que ocupe todo el espectro de los micronutrientes para ver si necesitas algún tipo de suplementación. Porque tomar la suplementación así sin más tampoco es algo que haga bien. Primero porque puedes pasarte los niveles adecuados y luego porque hay mucha que si te la tomas más de la que deberías, simplemente tu cuerpo la elimina y ya está. Entonces es importante hacerse un análisis y ver que está bien, que está mal y si hay que trabajar en algo o no. Y más o menos esto sería el tema de la falta de nutrientes en los alimentos. No sé si esto es algo que ya lo conocíais de antes. A mí es algo que me parece muy interesante porque ya sabéis que soy una defensora del mantenimiento de las variedades antiguas, aunque solo sea por conservar el genoma y porque de aquí a un futuro pueden resultar muy útiles. Pero claro, hay cosas que me llaman la atención. Por ejemplo, lo de la biofortificación es un punto que a lo mejor tampoco me he metido mucho en el vídeo porque es más extenso y no quería hacerlo muy largo. Pero me parece casi un poquito como un parche, por así decirlo. Tenemos este problema y en lugar de arreglarlo de raíz, de ver qué está sucediendo para que nuestros cultivos no tengan tantos micronutrientes como tenían al principio, les metemos de forma artificial lo que les falta y ya estaría. Claro, quizás para países en los que realmente tengan un problema grande de falta de algún tipo de micronutriente, que la salud de la sociedad esté sufriendo por esa carencia, podría ser interesante, podría ser una forma de solucionarlo desde el punto de vista de la sanidad. Pero claro, desde un punto de vista más ecológico, yo creo que la solución debería ser bastante más holística y por supuesto lo de las distancias y la temporalidad es algo que estoy completamente de acuerdo porque a veces nos hemos acostumbrado a que haya todo el año todo tipo de frutas y verduras en las tiendas, por ejemplo, los tomates están disponibles todo el año, aunque sean un cultivo de verano. Y claro, eso no es algo que sea ni bueno ni sostenible. Desde mi punto de vista tenemos que ir adaptándonos un poquito más a lo que son los ritmos de la naturaleza y no querer ir tanto en contra de ella. También he de decir que aunque es verdad que es un problema y yo tampoco he oído que se hable un montón de él, no es algo como para que salten las alarmas de aquí a ahora de que lo que comemos es prácticamente como el cartón y no nos aporta ningún tipo de nutriente. No, no. Pero sí que estaría bien ir arreglándolo. Y bueno, esto es todo lo que tengo para vosotros por hoy. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que os haya gustado. Dejadme por favor en comentarios qué opináis de esta problemática y cómo se podría solucionar. También dadle a me gusta si os ha gustado el vídeo o a seguir si queréis ver más contenido similar. Y nos veremos en el próximo. ¡Gracias!